No se puede dejar de atender el tema de los residuos sólidos, sobre todo en esta época, dijo el ambientalista Raúl Mirman Zanares, quien también criticó que en esta temporada de pandemia se ha encontrado mucha acumulación de guantes y mascarillas tirados en las calles y cauces. En este momento, en estos últimos dos meses, en lo que es marzo y abril, que es donde se dan las noticias de la pandemia acá en Nicaragua, lo que hemos observado nosotros es la acumulación en las paradas de autobuses, en los parques, en los almacenes y en algunos supermercados, la acumulación de guantes, mascarillas y en algunas ocasiones también los frascos de jabón líquido y frascos de alcohol. Entonces, con una acumulación bastante alta y es lo que nosotros verificamos al recolectar cada uno de los objetos, sacamos una lista y hacemos como una encuesta de residuos que se encuentran en estos lugares. El llamado que nosotros hacemos, y lo hemos hecho de manera constante, es que el usar mascarillas, guantes y frascos de jabón líquido y alcohol, estos son peligrosos. Con las lluvias, esto va a terminar en las costas de nuestras lagunas, esto va a terminar en las costas de nuestro lago y en el océano. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y aquí es donde entra un poco también el plan de educación ambiental, divulgación por medio de todos los medios de comunicación y las empresas privadas también, que no descuidemos. Estamos en tiempos de COVID-19, pero no podemos descuidar temas tan importantes como es el manejo de los residuos sólidos. La llegada de las lluvias y la acumulación de basura no es una buena combinación, puesto que acarrea enfermedades, dijo el ambientalista. INITER ha manifestado que las primeras aguas, ¿verdad? Las primeras aguas vamos a tenerlas antes de finales de mayo, ¿verdad? Esto quiere decir que nos debemos de preparar todos los nicaragüenses, ¿verdad? Todos los nicaragüenses, para mantener limpios los hogares, las áreas verdes, las paradas, ¿verdad? Y recordemos, la llegada de las aguas también trae llegada de otras enfermedades, ¿verdad? Como es la malaria, el dengue, ¿verdad? Y entonces, a medida que nosotros lo veamos manteniendo limpias nuestras casas, el buen manejo de los residuos, el buen manejo de las aguas también, que almacenamos en algunas casas, en algunos barrios de Managua, que se va el agua, pero entonces las almacenamos, tener el buen uso y manejo de estas aguas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.